Oración milagrosa para ganar la lotería. Para iniciar la oración es importante mantener una actitud positiva enfocándose en que todo saldrá bien. También es esencial la fe, confiar que esta plegaria será escuchada y contestada de manera favorable. Comencemos. Dios bueno y misericordioso, te pido que perdones mis errores y fallas. Solo tú conoces lo que hay en mi corazón y lo mucho que te necesito. Muéstrame qué camino debo seguir. Ayúdame a dejar atrás todo lo que me aparte de ti. Permite, por favor, que la luz de tu presencia ilumine desde hoy mi vida. Quiero tomar las decisiones correctas que me acerquen cada día más a ti. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. También te pido humildemente que bendigas mi vida con prosperidad en todos los aspectos. Abre las puertas de la oportunidad y guíame hacia el camino del éxito y la abundancia. Concédeme la sabiduría y la determinación para aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan en mi camino. Ayúdame a reconocer y agradecer por las bendiciones que ya tengo en mi vida, que la prosperidad fluya en mis finanzas, en mis relaciones y en mi bienestar general. Permíteme, Señor, ser un canal de generosidad y compartir con quien lo necesiten. Confío en tu infinita sabiduría y en tu amor por mí. Gracias por escuchar mis palabras y por guiarme hacia un futuro próspero. Amén. Si llegaste hasta aquí, déjanos un emoji con las manos rezando. Gracias por su atención. Esto fue tu ser espiritual. Hasta una próxima oración. Dios te bendiga.